Tanto tiempo disfrutamos de este amor, nuestras almas se acercaron Tanto así que yo guardo tu calor, pero tú llevas también sabor a mí Si negaras mi presencia en tu vivir, bastaría con abrazarte y confesar tanta vida yo te di Que por fuerza llevas ya sabor a mí Bueno y que por qué nosotros iniciamos esta deliciosa mañana de martes con nuestra compañera Kiara Con sus dotes musicales pues porque ella va a ser precisamente la que amenice uno de los eventos más importantes De celebración de día de la madre aquí en Barranca Bermeja Bienvenidos, recuerden que esto es en casa y por supuesto tenemos invitados especiales Hoy con nosotros Leonardo Montoya del Hotel Millenium, el gerente, el que siempre está aquí con nosotros Y que nos viene a contar precisamente acerca de este evento Leonardo, muy buenos días Buenos días, ¿cómo estás? Hola Kiara, ¿cómo vas? Hola Leonardo Muy lindo Kiarita, muy buenos días Buenos días, Jennifer ¿Qué vos? Definitivamente, ¿qué vos? Gracias, buenos días a nuestros televidentes que están ahí fielmente conectados con nosotros Y es lunes, inicia el mes de la madre, ¿no? Por eso está aquí el señor Leonardo que nos va a hablar acerca de este evento tan importante Que se va a realizar para las mamitas en el mes de mayo Claro que sí Bueno, Leonardo, contémosle un poco ya Barranca Bermeja está acostumbrada que uno de los mejores eventos que se realizan Para el día de madre definitivamente es en el Hotel Millenium Hablemos un poco acerca de la programación para este año Bueno, sí, como tú lo dices siempre, de los mejores eventos los hace el Hotel Millenium ¿Y qué vamos a hacer este año? Vamos a hacer una fiesta retro Hoy vamos a traer las mamitas de nuestra generación O la generación por lo menos en que estoy yo Aunque, bueno, yo soy una madre pero no me celebran ese día Entonces vamos a hacer una celebración retro La idea es recordar esos años 60, 70, 80 La música de estos años Vamos a hacer un brunch internacional O sea, nosotros estamos acostumbrados que en estos eventos Pues no, vamos a salir el domingo Y la idea es llevar a la mamita a almorzar A ver, y empezamos a definir Bueno, y a dónde la llevamos, qué quiere comer, qué no le gusta Que aquí sí, que acá no Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer la comida un tipo brunch Es decir, vamos a aprender platos Ahí es donde yo quiero de pronto como hacer un poco de énfasis En estas cámaras hablábamos acerca de la comida Que es como lo principal dentro del evento Porque lo primero que uno piensa es ¿A dónde llevo a almorzar? A mi mamá, ¿cierto? Entonces, el evento va a iniciar más o menos entre 10 y 11 de la mañana Más o menos 11 de la mañana Más o menos, ¿cierto? Y se va a acabar más o menos a las 3 de la tarde Pero resulta que entre ese horario siempre va a haber comida Así es ¿Cierto? Entonces, expliquémosle un poco a nuestros televidentes de qué se trata Porque uno está acostumbrado a que llegó al evento Disfrutó un poquito Le sirvieron su almuerzo, música y chao Aquí vamos a encontrar algo muy diferente Y es desde que llegamos hasta que nos vamos a ir comida Yo por lo menos voy a ir Así es, bueno, eso espero Que vayan todos Claro que sí Ya ya es como te digo usted en un brunch ¿Qué es un brunch? Es un tipo de comida que es un formato americano Donde vamos a tener platos de desayuno y de almuerzo Entonces, desde que llegan pueden tomar jugos Vamos a tener frutas, cereales, yogur, leche, caldos ¿Sí? Y a su vez vamos a tener también platos fuertes Pescados, carnes, pastas, arroces, diferentes postres Y bebidas, la tradicional mimosa que se usa para estos eventos Entonces la idea es que no tengamos que salir a escoger Qué quiere comer la mamita Y qué quiere comer el esposo Y qué quiere comer el papá Sino que todos vamos a tener Poder escoger qué quiere comer cada uno Entonces no vamos a estar sujetos a un solo plato para todos Sino que yo puedo pasar al buffet Si quiero pasta, como pasta Si quiero carne de cerdo, tomo carne de cerdo Vamos a tener fajitas mexicanas Vamos a tener toda una variedad de comida típica e internacional dentro del brunch Don Leonardo, además de la comida, el acompañamiento musical Que usted también decía ¿Qué otro tipo de actividades vamos a encontrar este día En este paquete del Día de la Madre del Hotel Milenio? Bueno, dentro de todo el show o el acto que vamos a tener Como siempre vamos a tener las tradicionales rifas Que te digo, pues son tradicionales porque siempre las hacemos Y vamos a tener alojamientos en otros hoteles Cenas en el hotel Y además este año vamos a tener la participación del spa Entonces para las mamitas Dentro de las rifas y los concursos que tenemos Vamos a tener muchos premios para el spa del hotel El nuevo spa del hotel Y adicionalmente vamos a hacer un concurso Que vengo a lanzar aquí en casa Y es que vamos a hacer que la mamita Que la mamita que le vamos a celebrar el día Dos o tres mamitas y una familia grande Nos vayan con la pinta retro O sea que a la mamita que vaya con la mejor pinta retro Como te digo, hablando desde los sesentas a los ochentas Le vamos a dar un premio especial Bueno, entonces Que va a ser sorpresa ese día Las mamitas tienen que desempolvar su closet Ya saben que al que lleve el vestuario Pues va a participar No, no es a toda la que llegue No, la que lleve la pinta La que lleve, o sea, toda la que lleve pinta Toda la que lleve pinta Ah, bueno, entonces Toda la que lleve pinta Y que sea mamita, ¿no? Porque sí, de pronto Toda la que lleva pinta Entonces va a poder recibir un obsequio del hotel Millennium Así como los bonos que tenemos hoy Para regalarle a nuestros televidentes Además de que también le tenemos una sorpresa Pero que sea el mismo gerente del hotel Que nos cuente Pues sí, Jennifer La sorpresa es que hoy traigo boleta para rifar Entonces tú, yo quiero que le expliques a la gente Qué van a hacer las mamitas Para que les podamos regalar una boleta ya Para el evento de ese día Pues yo le cuento que nosotros En nuestras redes sociales En Instagram Aparecemos como arroba en casa TV Ahí en este momento está apareciendo El brochure de lo que va a ser el evento El primero que nos comente esta foto Ese se gana la boleta Para que lleve a su mamita a almorzar Ojo, la boleta es para una sola persona Es decir, la boleta es para la mamita El acompañante paga Claro que sí, la puede adquirir Claro que sí Entonces nosotros aquí En lo largo de esta semana Les vamos a estar contando También cómo van a ser para ganarse estos bonos Es Passander Que está ubicado en el Hotel Milenium El Milenium Él también tiene obsequios Para todos nuestros televidentes Así que ustedes estén muy atentos Porque les vamos a regalar una tarde Allá de relajación Así, chévere En compañía O solos como quieran Aquí, en casa Nosotros por ahora nos vamos a nuestra primera pausa Y ya regresamos En Chicas y Chicos Tienda de Ropa Tenemos una amplia variedad De prendas exclusivas Para damas Caballeros Niñas y niños Excelentes precios Y la mejor atención Más cerca de aquí Te divierte Te entretiene Te alegra la vida Es la mejor tele de nuestra región Estamos contigo allá en tu corazón Es de nuestra tierra Para ti que quieres más Enlace televisión Ver la señal de enlace televisión online Desde cualquier lugar del mundo Ahora es más fácil Sigue estos pasos Primero Busca enlace televisión Barranca Bermeja Segundo Clic en me gusta Tercero Entra a señal en vivo Y listo Son solo tres pasos Para estar conectado Con lo mejor de nuestra casa Enlace televisión Más cerca de ti Si vas a anunciar Algo que quieres vender Algo que quieres comprar Buscas empleo Perdiste tus documentos Hazlo en el lugar Que te da los mejores resultados Clasificados en enlace televisión Para que encuentres Todo lo que buscas En Chicas y Chicos Tienda de Ropa Tenemos una amplia variedad De prendas exclusivas Para damas Caballeros Niñas y niños Excelentes precios Y la mejor atención Bueno y nosotros Continuamos aquí en casa Muchas gracias Gracias por seguir ahí En sintonía con nosotros Los bonos que va a regalar El bono Spa regalo Sander Contiene lo siguiente El ritual incluye Masaje de espalda Hidratación facial Hidratación capilar Y jacuzzi Esto Por 90 minutos Invitación Para que nuestros televidentes Puedan ir A este almuerzo Que se le va a realizar A todas las mamitas En Barranca Bermeja Bueno Invitarlos a todos Que por favor Hagan su reserva Ya Teléfono del Hotel Millenium 621-3130 Desde ya Están abiertas las líneas Para que hagan sus reservas Para que guarden sus mesas Para tenerlos todo Para la mejor celebración De Día de Madre En Barranca Bermeja Entonces ya saben Ya es ahora Nosotros debemos tener ganador Ahorita vamos a revisar Nuestra cuenta En Instagram Y le vamos a decir A nuestros televidentes Quien fue Por ahora Kiara Tiene más invitados Sigue Kiara Claro que si Yo me encuentro con un invitado Super especial El es Edgar Esparragosa Un joven Barranqueño Emprendedor Pero bueno Que sea el Que nos cuente Porque es un joven Emprendedor Buenos días Edgar Hola Kiara Buenos días Bueno pues inicialmente Muy buenos días a todos Me considero Alguien emprendedor Desde muy pequeño Si pues Siempre desde el colegio He intentado Como tener Todo por mis propios medios Y como generar Empresa O generar ingresos De maneras autónomas De pronto Sin depender incluso Ni siquiera de mis papás Cuando estaba pequeño Y pues ya ahora grande Eso ha trascendido Y he buscado La manera De generar Aparte De todo Empleo Para otras personas Si No ser de pronto Una carga más Para la economía Sino generar empleo Para otras personas Y también Tener Mi ingreso propio Mi ingreso autónomo Desde un punto de vista En el que yo pueda Ayudar a los demás Y desde ahí Nació en la caja Desde ahí comenzamos Con el restaurante En la caja ¿Cómo surge En la caja restaurante? Bueno En la caja restaurante Es parte O es una parte De tantos proyectos Que tengo en mente Si Pues ideas de negocio Que se me han venido Ocurriendo En el transcurso Del tiempo Y resulta pues Que yo estuve Laborando Por poco más De ocho años En Medellín Y decidí Regresar A Barranca Bermeja Ahí pues ocurre Algo triste En esa historia Y es que Al parecer Por cuestiones De la vida Me hizo regresar Unos meses Antes del fallecimiento De mi papá Y bueno Quise de pronto Buscar un medio Ingreso en Barranca La situación económica Estaba un poco compleja Entonces dije Bueno Vamos a hacer algo Por cuenta propia Y empecé a pensar En una idea de negocio Algo que no fuera No estuviera tan masificado En la ciudad Se me ocurrieron Los arroces Que por cierto Es algo que Prácticamente A todo el mundo Le gustan Y nació en la caja Inicialmente Como un restaurante Virtual De servicio A domicilios Y el nombre Particular Pues se lo dio Mi hermano Rafael Debido a que Nosotros enviábamos Toda la La comida En cajitas De cartón Cajitas De cartón Plastificado ¿Por qué En cajitas de cartón? Esto recordando Las fechas En las que Ecopetrol Enviaba sus alimentos En cajitas de cartón A los empleados A los trabajadores Y ellos decían Que en la caja Tenía mejor Sabor Que en cualquier Otro medio Entonces de ahí Nació en la caja Restaurante En la caja Sabe mejor Bueno y También para ustedes Les aplica Cierto La comida En la caja Sabe mejor Siempre Claro que sí Y es que Además de esto Es un negocio Muy innovador Además de que Es un joven Emprendedor Barranqueño Es un negocio Innovador Y la comida Es deliciosa Yo he ido Y siempre He quedado Chupándome los dedos Pero cuéntale A nuestros televidentes Qué tipo de productos Podemos encontrar En la caja Bueno Kiera En la caja Tiene una amplia Variedad de productos Nosotros tratamos De incursionar En la comida Internacional Ofrecemos Siete variedades De arroz Todos inspirados En diferentes Regiones del mundo Tenemos un arroz Llamado persa Que está inspirado Pues en toda La parte de Irán Tenemos el arroz Moro cubano Que como su nombre Lo dice Proviene de Cuba De la historia El arroz Que comían los moros Y cristianos Que es preparado Con frijol Caraota Tenemos también El arroz Chaufa peruano Que es una receta Típica peruana Muy conocida A nivel internacional Muy sencilla Pero con una variedad De sabores Que lo hacen Demasiado rico Tenemos también El arroz estofado Que está inspirado Más en los sabores Colombianos Viene con salsa criolla Chorizo de ternera Lomo de cerdo salteado Y la semana pasada Iniciamos con el arroz De pollo Con champiñones Pero paría A la receta tradicional Que de pronto se conoce Ya que nuestro pollo Es salteado al limón Y se manejan Champiñones frescos Entonces la variedad Que generan El sabor Es totalmente diferente Aparte de eso Manejamos recetas mexicanas Como los burritos Tenemos tortillas texmes Tenemos parte De la comida americana Que son las alitas Apanadas O las hot wings Que más comúnmente Se conocen Tenemos también Ensaladas al wok Y manejamos una línea De limonadas Que de pronto Salen un poquito De lo convencional Y tenemos limonadas De diferentes sabores Como de mango Sandía Maracuyá Etcétera Tenemos Varia Tienen una carta Súper variada A mí Yo creo que los televidentes Se dieron cuenta Que mientras Tú ibas Describiendo Cada uno De estos platos A mí se me hizo Agua la boca Pero ¿Y cuánto tiempo Llevas con este proyecto? Bueno En la caja Como te decía Anteriormente Inició Solamente Como restaurante Domicilios Esto lo iniciamos Hace aproximadamente Año y medio Pero A petición De nuestros usuarios Que querían ir A disfrutar De los platos En un lugar propio Decidimos Abrir también El local Estamos ubicados En la carrera 17 con 56 Esquina Y en el local Estamos ya Laborándote Con servicio al público Desde diciembre Del año pasado Ya llevamos Aproximadamente Cinco meses Y ha dado muy buen resultado Ha tenido mucha acogida Y la gente Llega Y no se quiere ir Porque se amaña Mucho en el espacio Bueno Nosotros ahorita Estábamos hablando Que se venía El día de la madre Y bueno Nosotros estamos Haciendo convenio Con varios de nuestros Patrocinadores del programa Pero en la caja Quiso unirse Por ejemplo El Hotel Milenium Ya está rifando Unos bonos Para el evento Que va a realizar este día Sander también Y ahora El señor Edgar Se unió con nosotros Con en la caja El señor El caballero Edgar Le regalo al señor Bueno Pero Dinos Cómo podemos encontrar En la caja Bueno Les voy a explicar En qué consiste El concurso Cómo pueden ganar Las boletas O los bonos ¿Qué vamos a rifar primero? Bueno Vamos a iniciar Con la rifa De una cena Para dos personas ¿Sí? Obviamente Debe estar una mamita Puede ser la mamita Con su hijo Con su hija Con su yerna Bueno Con quien la quiera acompañar Pero es una cena Para dos personas Que incluye plato fuerte Y bebida Y la condición Es que debe consumirse Dentro del establecimiento Dentro del restaurante La condición principal Es que debe ser mamá ¿Cierto? Debe ser mamá Entonces les voy a explicar Los requisitos del sorteo Y es Deben seguirnos A nosotros en Instagram En Casa TV Arroba En Casa TV En Instagram Seguirnos Seguir A arroba En la caja Restaurante Subir una foto De en la caja Que van a encontrar En el perfil De en casa Y etiquetar Y etiquetarnos En la caja Y en la casa Para que nosotros Podamos verificar También deben Comentar En la foto De en la caja Que está en el perfil De en casa Dos nombres De dos amigos En Instagram Y ya Facilísimo Sin embargo Si la gente Queda un poco confundida Con la explicación Del sorteo Pueden entrar A las redes sociales Seguirnos Y pues ahí Vamos a estar Explicando Pues mucho mejor Cómo es el sorteo Entonces por favor Diles las redes sociales No solamente De Instagram Que ya le acabo de decir Sino la fanpage También para que Los puedan seguir Correcto Bueno en Instagram Estamos como Arroba En la caja Restaurante Y en Facebook Nuestro fanpage Es en la caja Restaurante Así nos van a encontrar Números para Domicilios Estamos en el 621 2158 Y en el 300 353 1674 Tomamos los pedidos También por medio De nuestra fanpage Y por medio De Whatsapp Bueno Ya saben En la caja Un menú delicioso Y variadísimo Ustedes no se muevan De ahí Vamos a una pausa Y ya regresamos En Chicas y Chicos Tienda de Ropa Tenemos una amplia variedad De prendas exclusivas Para damas Caballeros Niñas y niños Excelentes precios Y la mejor atención Enlace Televisión Más cerca de ti Te difiere Te entretiene Te alegra la vida Es la mejor tele De nuestra región Estamos contigo Y en tu corazón Es de nuestra tierra Para ti Te quieres más Enlace Televisión Ver la señal De Enlace Televisión Online Desde cualquier lugar Del mundo Ahora es más fácil Sigue estos pasos Primero Busca Enlace Televisión Barranca Bermeja Segundo Clic en Me Gusta Tercero Entra a Señal en Vivo Y listo Son solo tres pasos Para estar conectado Con lo mejor De nuestra casa Enlace Televisión Más cerca de ti Yo sigo aquí Con mi invitado Súper especial Hablando de Delicias culinarias Pero bueno Yo te quiero contar Que nosotros acá Tenemos una sesión Que se llama Hablando con expertos El día de hoy Nos encontramos Con la psicóloga Paola Andrea Rincón Especializada En Salud Ocupacional Y hoy nos va a hablar Acerca de cómo Manejar las emociones Pero como ella es la experta Que ella nos diga De qué se trata Buenos días a todos ¿Qué pasa con las emociones? Muchas veces nosotros No somos conscientes De ellas Y vamos actuando Por impulso Entonces Hay muchas cosas En la vida Que a nosotros Nos suceden Que no podemos manejar No podemos controlar Todo lo que pasa A nuestro alrededor Pero nosotros Si podemos hacer algo Y es cómo nosotros Vamos a enfrentarnos A eso que nos Sucede Cómo manejar Esas emociones Entonces en el día Hoy traigo algunas Técnicas que podemos utilizar Para hacer ese manejo De emociones Adecuadamente O cómo gestionarlas De una mejor manera Entonces la primera técnica Que vamos a hablar hoy Se llama Detección del pensamiento Y es que nosotros Seamos más conscientes De cuáles son Esos pensamientos Que pueden ser negativos Que nos están afectando En nuestra vida diaria Por ejemplo Si yo estoy pensando Que me va a ir mal Esto no va a salir bien Voy a fallar En el examen Por ejemplo En el trabajo No voy a realizar Las tareas Como las tengo que hacer Entonces Cuando ya nosotros Empezamos a ser conscientes De todos esos pensamientos Negativos La estrategia Cuál es Empezar a hacer Una detección De ese pensamiento Y cómo podemos hacerlo Decirnos Basta Alto Estoy pensando mal Hacer alguna señal Que nos pueda servir Para detenerlo inmediatamente Y empezar a buscar Otra opción Más positiva Para esto Se puede complementar Con otra técnica Que se llama El pensamiento positivo O frases positivas ¿Cómo hacerlo? Lo primero Es hacer una lista Como ya empezamos A ser conscientes De nuestros pensamientos Negativos Hacer una lista De todos esos pensamientos Que pueden ser Perjudiciales para nosotros Y una lista Con unas frases positivas Que contrarresten Las anteriores Es decir Yo pienso Aquí tengo un pensamiento Aquí negativo Y al lado le pongo Uno positivo Y así vamos encontrando Más alternativas Para ir asumiendo O detectando Y deteniendo Esas emociones Y pensamientos negativos Que nos están afectando Entonces ya van Dos técnicas Y finalmente Hay otra técnica Que se llama Ensayo mental Que nos puede servir Mucho cuando tenemos Que ir a hacer Una presentación En una En el colegio En el trabajo Bueno En muchas situaciones En que tenemos Que presentarnos Y de pronto Tenemos dificultades O vamos a pensar Que nos va a ir mal Entonces ¿Qué podemos hacer? Empezar A ensayar Mentalmente Ese momento Empezar A visualizarnos Haciéndolo Pero haciéndolo bien Cuando nosotros Empezamos a ensayar eso Haciéndolo bien Pues ya nuestra mente Se va disponiendo Para que esto Suceda De una mejor manera Empezamos a tener herramientas Porque igual es como Si lo estuviéramos haciendo Pero lo estamos Visualizando en nuestra mente Hasta que Logramos Efectivamente Hacerlo bien Porque nos estamos Haciendo afirmaciones Positivas Diariamente Es decir Podemos decir Lo voy a hacer muy bien Voy a presentarlo bien Voy a decir los temas Adecuadamente Y esto nos va Reforzando positivamente Bueno Muchísimas gracias A nuestra experta Que siempre es una Tesa en todos Estos tips Que nos da Para que llevemos Nuestra vida 1A Pero tú ahorita Me estabas comentando Que había otro concurso Que había otra rifa Coméntale a nuestros televidentes En qué consiste Es correcto Kiara Antes de que se me olvide En la caja Tomó la decisión Que a las mamitas Que se presenten A celebrar su día Con nosotros Les vamos a generar Lo vamos a hacer Vamos a hacer con ellas Una especie de concurso En el cual van a participar Por la visita Del chef de la caja Es decir yo Quien les va a preparar Un almuerzo En sus propias casas Y les vamos a enseñar A preparar un almuerzo gourmet En sus propias casas Con los recursos Más económicos Más sencillos Para que ellas Siempre puedan también Sorprender a sus familiares Sorprender a sus hijos Y a todos sus invitados Con un almuerzo Una cena deliciosa Y súper económica Bueno Pero vamos a mostrarle A nuestros televidentes Varios de los productos Que pueden encontrar En la caja Para que se antojen Vamos a ver ¡Suscríbete! 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 Bueno, pero cuéntanos, ¿qué hay en esas imágenes? ¿Cuáles son de esos productos de los que ya nos habíamos dicho, los que aparecieron en las imágenes? Bueno, en las imágenes vimos el arroz chaufa peruano, que como te decía es una preparación típica peruana que contiene lomo de cerdo y pollo al jengibre, trae tortilla de huevo, todo viene preparado en salsa de soya con cebollín. También vimos el arroz persa, que es la preparación inspirada en Irán y que contiene frutos secos como maní, uvas pasas, tiene pollo al limón y jamón ahumado. También encontramos el chicken mushroom, o el arroz con pollo y champiñones, que tiene un mix de vegetales como maíz tierno, arveja, zanahoria, pollo a las finas hierbas y champiñones frescos para que les suelten todo ese sabor delicioso de los champiñones. Y uno de los favoritos de nuestros clientes, o uno de nuestros favoritos también, que es el arroz moro cubano, que trae chicharroncitos crujientes, trae mini albóndigas en salsa de carne, el arroz está preparado con frijol caradota, el lomo de cerdo, las alitas apanadas también, que son súper deliciosas. No, yo creo que yo de aquí del programa me voy a ir directamente en la caja, porque con esas descripciones, mejor dicho, me acaba de dar una hambre tremenda. Pero, ustedes, televidentes bellos y fieles, saben que yo siempre me tomo el tiempo de sacar unas preguntitas de más y vamos a ver si corchamos a Edgar. ¿Listo? Son tres preguntas nada más, están súper fáciles, así que empecemos. Vamos a ver, ¿cómo me va? La primera pregunta es, segundo presidente de Colombia. Oh, ahí sí, estoy grave. Y me dijo, no me vas a acorchar, no me vas a acorchar, yo estoy mucho de la cultura. Ya me acorchó, Rafael Núñez no. No, 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 no. El general Santander. No voy a hablar sandeses. El general Santander fue el segundo presidente. El primero, pues, por supuesto, nuestro libertador. Bueno, vamos a ver cómo estás de música. Cantautor de la canción con la siguiente frase. Suave que me estás matando, que estás acabando con mi juventud. Yo quisiera haberte sido infiel y pagarte con una traición. Suave que me estás matando y estás acabando. No me sé el nombre del cantante. No. Los Zuletas, compadre. Soy malo para el vallenato, la verdad. Los Zuletas, los Zuletas. Bueno, ya sabes, la próxima. Pregúntame de Queen, de Queen, de Queen. Falta la última. Vamos a ver si le das porque ya vas corchado con dos. Capital de Puerto Carreño. No, por favor. No, tampoco me la conozco. Es que no iba a Puerto Carreño. No. Entonces no recuerdo su capital. Bichada. Bichada. Corchadísimo, Edgar. Bueno, por favor, ya se nos está acabando el tiempo del programa y nos tenemos que ir, pero bueno. Entonces recuérdale a nuestros televidentes las redes sociales, WhatsApp, teléfono para pedir domicilio, si de pronto no quiero. Claro que sí. Teléfono fijo, 621-2158, por medio del celular y también vía WhatsApp al 303-53-1674. Y en nuestra fanpage en Facebook, que es en la caja restaurante. En cualquiera de esos medios pueden pedir domicilio. Y la dirección para que las mamitas no se vayan a perder el día que vayan. Claro, Carrera 17, número 56, 56, esquina. Y ustedes pendientes porque toda esta semana vamos a estar publicando todos los sorteos, las rifas y los detalles que se han unido a darle nuestros patrocinadores. Y ahora en la caja a las mamitas. Entonces pendientes para que puedan aprovechar, ganar y disfrutar de todo esto. Ustedes gracias por estar aquí conectaditos con nosotros. Nos vemos mañana a la misma hora en el mismo canal. Un beso gigante. 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 Gracias.